¿Qué tal? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Definitivamente este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese detalle tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. Para los que recién prenden la tele este encuentro, ya se está jugando. Centro al área, sin compromisos, la revienta. Adelanta bien el balón, recibe en zona peligrosa, allí avanza con todo. El arquero la manda lejos. Hasta ahora es un partido somen, sin ocasiones, sin remates al arco, sin emoción. Es como si todavía se estuvieran midiendo. La abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! Es un pase que rompe la defensa. Aquí están despejándola. La abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! Tira al centro. ¡Buen pase! Moreno, la saca fuerte hacia arriba. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tinta. ¡Buen pase! Gran pase a través de la defensa. La pasa. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Están manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora Abre la defensa con un paso entre líneas No tiene suerte con ese Nada más Al descanso señores Ha dicho el árbitro del partido Ha sido un primer tiempo bastante entretenido Sin goles Es cierto, pero si mantiene la intención En la segunda mitad Eso seguro va a cambiar Y Chapacás, ¿qué te pareció esta primera parte? Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio Jugaron un partido muy malo En especial los delanteros Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo después de este 0-0 A los que recién se suman El encuentro ya se renovó Quiero creer que esto no va a terminar en cero A ver, muchachos Pongámonos un poco de emoción, por favor ¡Cara arriba y cabecea! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca Y al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Ahí va, abre el juego hacia la derecha Le mandan hacia el cabecea ¡Ahí está! Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Es un partido demasiado trabado Hay mucho roce, poca claridad Y así va a ser bien difícil Que uno de los dos marque un gol Pasó muy bien ¡Mesa! ¡Ahí está el arquero! ¡Mesa hizo todo bien! Nada para reprocharle Es mérito todo del arquero Quiere sorprender con el córner corto Manda el centro Intenta alejar el peligro de su área Decide abrirla por la derecha Lo enciman todo el tiempo No quieren que la toque Fíjate Claudio Que con los organizadores Siempre pasa lo mismo Tratan de que no reciba cómodo De ahogarlo Que no parta ¡Ay! ¡Qué golazo hizo! Y la pregunta que nos hacemos todos a estas alturas ¿Habrá sido este el golpe de gracia? No vamos a quitarle mérito Pero la verdad es que era más difícil errarlo que hacerlo Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo Se abre el marcador 1 a 0 Es un premio a la perseverancia Pero a no confiarse Resta mucho todavía por jugar Pelotazo largo Y al espacio Tira al centro Se eleva y cabecea Le faltó precisión para definir Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer el gol Sí o sí Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Intenta un pase al vacío Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La juega bien hacia adelante ¡Qué siestas están durmiendo los defensores! Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Le va a pegar Ese varón pasó demasiado cerca Amigos, esta historia se ha terminado ¡Atención!